Mira, tú estás viendo, tú estás viendo ese monumento, si la vistes, Alejandra mira, yo quiero que tú seas así, Dios mío, ¿por qué no me conviertes este monstruo en algo así tan bello, por Dios? Mira, parece una trapera vieja, no te avergüenza, anda así en la calle, y de paso conmigo quedando así siempre elegante, por Dios, mira esa mujer, mírala, para que te inspires, porque parecerá que te inspiraras, no sé, en las ollas sucias de la casa, ay no, por esa muchacha, ¿por qué se deja hablar así? Mira esa cara con esos acné, por Dios, asco me da, no, yo trato de cuidarme lo más que, si me salen estos, no, pero que te echas en la cara, Alejandra, grasa de carro, mira esa cara como la tienes tan horrible, mírate la ceja peluda, pareces un gorila, por Dios, espantapájaro, pero con lo que tú me das no me alcanza para comprar suficientes productos personales, nada más esto, esto me lo pongo para secarme el pelo y estar mejor, pareces a la chilindrina, por Dios, pareces que tú eras un conuco aguacate en la cabeza, mira, es que esta manga es más bonita que tú, o sea, por Dios, eres una total vergüenza, Alejandra, yo no sé qué voy a hacer contigo, eres un monstruo, yo pareciera más bien que se entraba a Chernobyl, de ese sacado de ahí más bien. Ay, qué hace eso, mira que todo es muy costoso y tú no me das suficiente dinero. Ah, o sea, cien mil pesos no te parece suficiente, Alejandra. Eso duras penas alcanza para un almuerzo. Es que ni siquiera para el mercado no se alcanza, mira que todo está muy caro. Pero es que, ¿sabes qué deberías de comer tú? Cuido, perrarina, y yo sí debería de comer comida, porque con esa facha lo que parece es un perro de la calle, parece un perro de esos que le tiran el hueso. Es más, yo creo que el perro es más bonito que tú. Mira, los domingos en el centro venden ropa usada, entonces tú vas a ir para allá con los cien mil pesos y te vas a comprar blusitas de diez mil. Mucho tacaño, como si eso alcanzara para algo. Chores, pantalonetas de veinte mil y te vas a quitar esa facha, mira, por Dios, mira estos pelos, mira estos pelos. Y hueles a tarrata, por Dios. No, qué vergüenza, qué vergüenza, por Dios. Y Dios quiera que no pase un amigo mío por ahí, porque me vas a hacer pasar la pena del año. Mira, hermano, vamos ahí en la esquina. Vasco. Oye, chica, disculpa que me entrometa, pero, pero ¿por qué te trata de esa manera? ¿Tú por qué te dejas hablar así? Eso no está bien. Lo que pasa es que él es mi esposo, entonces, no, hermano. No, hermosa, pero eso no está bien. Tú no te puedes dejar hablar así de él, no, qué tal. Aparte de eso, mira, tú tienes un brillo muy lindo, tú tienes un brillo hermoso, tienes unos ojos hermosos, tú vales mucho, tú no te puedes dejar tratar así de nadie. Así sea tu esposo, así sea el que sea. Ay, muchas gracias, pero ¿qué más puedo hacer si tampoco tengo cómo organizarme ni verme como él quiere? No. Mira, ante todo, tú te tienes que organizar es para ti, para ti. Y bueno, sí podrías hacerte algunos cambios. Te voy a dar mi tarjeta. Yo te puedo ayudar con eso. Bueno, tu tarjeta te ayudó. Tranquila. Mira. Llámame. Bueno, yo te puedo ayudar con todo. Y tranquila que todo va a estar súper bien, no te preocupes por nada. Muchas gracias, Dios, que estés muy bien. Cuídate mucho. Gracias, trataré. Mira, yo quiero que tú seas así. Dios mío, ¿por qué no me convierte este monstruo en algo así tan bello, por Dios? Mira, parecés una trapera vieja. No te avergüenza, andás en la calle. Mira, espantapájaro. ¿Te hiciste mi almuerzo? No, es que no, no me ha dado tiempo de nada. ¿Qué se supone que estás haciendo tú, Alejandra, con tu vida? Podar una simple mata que ya está empodada. ¿Por qué eres tonta? ¿Por qué me hablas así? Yo solo hago lo mejor posible, lo que más puedo. Mira, la camisa es amarilla que está ahí en el cuarto, ¿la lavaste? Creo que sí. No, definitivamente a ti los piojos te están comiendo el cerebro, por Dios. O sea, te hago una pregunta y duras dos horas para responder y el paso me dice que no estás lista. Pero tienes que tenerme paciencia, es que a veces me olvidan las cosas. Ya, paciencia. ¿Y es que acaso yo me metí con una retrasada mental, por Dios? No, pero ¿por qué me tratas así? ¿Qué te pasa? Mira, Alejandra, yo cuando me metí contigo yo acaso te asigné un uniforme. O sea, ¿cuándo piensas tú quítate esa ropa toda hedionda? Pues que es para lo único que me alcanza. Tú casi no me das dinero y además esta ropa también es muy cómoda, así me siento más libre. No, ahora toda la culpa es mía. Ahora yo soy el malo en la película. ¿Dónde estás viendo un espejo? Parece un fantasma peinando en la calle. ¿Cuándo piensas peinarte, arreglarte, das pena, por Dios? Yo, yo me organizo, no sabía que no te gustaba como... ¿O será que te echas, no sé, grasa de carro en la cara? Mira, yo tengo una cita muy importante hoy con unos amigos, ¿verdad? Necesito ponerme mi camisa beige, que es para las ocasiones especiales. Yo creo que debe estar lavada y planchada, ¿verdad que sí? Lavada, está lavada. Ah, ¿y planchada? No, no alcancé a plancharla. Ay, Dios mío, dame paciencia con este monstruo. Mira, lávala. La vas a volver a lavar, y no una sola vez, sino tres veces. Y la vas a planchar cinco veces. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no quiero que tenga ruguitas, ni manchas, ni nada por el estilo, ¿me estás entendiendo? Pero con una a veces... No, la vas a lavar tres veces y la vas a planchar seis veces ahora. Y si me sigues alegando, son más veces. Pero con una suficiente, no entiendo por qué tantas. Alejandra, te dije cinco veces. ¿Me entendiste? Ajá. Bueno. Está bien. No quiero que alegues más, entonces. Ajá. Yo haré eso. Y entonces, ¿puedo ir a la salida con tus amigas? ¿Sí? Sí. ¿Acaso te pregunté si iba o algo? O sea, yo puedo salir las veces que me da la gana. Pero yo soy tu esposa, yo te puedo acompañar. ¿Y eso qué importa? Ya va. ¿Acompañar dijiste? Sí, obvio. Alejandra, por Dios, aterriza. Aterriza. Yo no saldría contigo jamás. Y a un restaurante prestigioso y con mis amigos menos, por Dios. Qué pena, qué vergüenza. Y contigo así con esta facha. Pero qué... Con esos pelos de la axila, o sea, qué asco, por Dios. No, 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 olvídate. Olvídate, no. Pero no tienes por qué tratarme así tan mal. Ni en tus sueños saldría yo contigo a un sitio prestigioso. Ni siquiera a la tienda de la esquina. Ya yo te dije ya. Ahora, arreglame la ropa y me la dejas planchadita en la cama. ¿Ok? Está bien. Bueno. Te voy a dar mi tarjeta. Yo te puedo ayudar con eso. Bueno, tu tarjeta te ayudó. Tranquila. Mira. Llámame. Bueno, yo te puedo ayudar con todo. Aló. Señorita, ¿de qué manera usted puede ayudarme? Sí, dale. Está bien. Muchas gracias. 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 Bueno, ya estás casi lista. Pero nos falta lo más importante. Vamos. Mi amor, ¿vas a hacer otra al salir de aquí? Ya verás. Déjalo en mis manos. Vas a quedar divina. Que haces espectacular, mi amor. De nada. Eres otra persona. Señor, muy buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy Sebastián. Tengo el placer de atenderlo el día de hoy. ¿Quieres tomar algo mientras tanto? Caballero, estoy esperando a una persona. Entonces, dame cinco minutos, ¿sí? Sí, señor. De nada. Si ella no llega, yo me voy. Perfecto. Permiso. A eso le agradezco. Muchas gracias. Gracias, Dulce. Si en cinco minutos no llega, me voy. Hola, mi amor. Por Dios, mi amor. ¿Y tú te tropezaste con la lámpara y la lámpara y no fue? Ay, claro que no. Mira. Mira, pero si es aconteciéndote, ¿sí? Claro que sí. Mi amor, estás preciosa, mi vida. Claro que sí, mi amor. Es decir, lo que hice fue invertir en mí. Ahora me veo mucho más linda así como tú querías. Sí, esto parece un sueño. Literal, parece un sueño. ¿Dónde estabas tú, por favor? ¿Tú estabas en mi casa? Mi amor, claro que sí. Todo el tiempo estoy ahí. No perdamos más tiempo, ¿sí? Sí. Caballero, por favor. Señor. Mire, lo que ella pida. Todo lo que ella pida. Así, ¿seguro? Sí, mi vida. Bueno, me trae, por favor, la botella de champán más cara que tenga. Claro que sí. Ya se la trae. Permiso. Vale. Sí, mi amor, ¿para qué celebremos? Sí, obvio, mi amor, que esto lo tenemos que celebrar por lo más alto y con la champaña más cara. Mi vida. Por Dios, mi cielo. La verdad que estoy súper contento. Señor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Mi amor, ¿sabes qué? No, espero... Me enredo por mismo con tanta belleza al frente de mí. Ay, no, mi amor. Mira, mira. Ya quiero que mis amigos te vean. Mi amor, te la... Ay, bueno. Perdón. No, tranquila. ¿Me deseas sentir? No, tranquila ya. Para la hora ya la siento. Tranquila, no hay problema. Mira que sí, mi amor, que te quería contar que no, pero el momento que... Mis amigos te conozcan. Claro que sí. Llevantan las reuniones a todos lados. Ahora sí me quieres presumir frente a tus amigos y familia y todo el mundo. Brindemos, ¿sí? Claro. Pero así es. Un poco más romántico. Y vino, ¿verdad? Está súper, súper, súper reina. Como tú, mi amor. Sí, mi amor. Mi vida y después de acá, ¿para dónde me vas a llevar? Mi vida para donde tú quieras. Hoy es tu día. Tú eres mi reina. Total. ¿Estás seguro de eso? Sí, mi amor. Súper seguro. Porque tengo que comprarme unas cuantas cosas que necesito. Entonces, por eso te pregunto. Lo que tú digas, lo que tú digas. ¿Fedime la cuenta? Claro que sí. Caballero, por favor. Por favor. Señor. Por favor, ¿me regalas la cuenta? Sí, señor. Permiso. Bueno, mi amor, está muy rico. ¿Cómo es tú, mi vida? No me equivoqué. No, señor. Súper. ¿Decesa pagar con tarjeta o en efectivo? Tarjeta, mamá. Por favor. Mira. Mi amor. ¿Qué tal si después que compremos tus cosas vamos a la casa donde está mi familia? ¿Sí? Yo quiero que hables con mi mamá y te sientas a hablar con ellos y compartas con mi familia. ¿Qué te parece? Señor. Qué pena. Su tarjeta no tiene fondos. Esto tiene que ser una broma. ¿Cómo que no tiene dinero? Mi tarjeta tiene dinero. No, señor. Qué pena. Ya la pasamos muchas veces y dice que no tiene fondos. Si desea, puede pagar en efectivo. Bueno, pero si mi tarjeta tenía dinero. Tranquilo, no te preocupes. ¿Qué tal si tú te vas? Yo hablo aquí con mi esposo y enseguida vuelves. Enseguida ya resolvemos. Permiso. Mi vida. ¿Sabes por qué tu tarjeta no tiene fondos? ¿Por qué, mi amor? Ay, mi cielo. Porque mantener una mujer linda cuesta. Y cuesta mucho dinero. ¿Cómo crees que para que todo esto que estás viendo no digas nada con tu tarjeta, con tu dinero, Daniel? ¿Y por qué no me dices nada? ¿Yo te la hubiese podido dar o...? ¿Me la hubieras podido dar? ¿Cuántas veces me humillaste diciéndome que estaba fea, que estaba desarreglada? Me tratabas súper mal, Daniel. Y eso nunca te importó. Nunca te importó la mujer que tuviste al lado. Simplemente querías verme linda, radiante, sin invertir siquiera en mí. No, Daniel, mira, por eso te vas a quedar solo. Yo voy a ir a tomarme algo con mis amigas y tú y yo en la casa arreglamos. Y no sé cómo vas a hacer para pagar la cuenta. Ahí te dejo, mi amor. ¡Nos vemos! Caballero. Señor. Hermano, qué pena. Habrá otra manera de... Forma de pago. Mira, aquí entre nosotros. Yo puedo fregar, limpiar, lo que sea. ¿Sí? Señor, déjeme yo hablar con el administrador. ¿A él qué nos puede decir? Bueno. Sí. No. No. Gracias por ver el video.